Hola amigos, hoy quería hablarles del celacanto, un animal que fue considerado un fósil viviente y dedicarle este vídeo a Marconi Vargas que me pidió que me refiriera al tema. El celacanto es un asombroso pez que se pensaba que se había extinto junto con los dinosaurios hace 66 millones de años antes de ser hallado de forma inesperada muy vivo en 1938 frente a la costa este de Sudáfrica, pero ahora está ofreciendo nuevas sorpresas. Científicos dijeron en un nuevo estudio que estos grandes y nocturnos habitantes de las profundidades marinas tienen una esperanza de vida cerca de cinco veces mayor de lo que se creía, viven hasta cerca de un siglo y que las hembras llevan a sus crías durante cinco años, el periodo de gestación más largo que se conoce en cualquier animal. Centrándose en una de las dos especies vivas de celacanto, los científicos determinaron también que se desarrolla y crece a uno de los ritmos más lentos de cualquier pez y que no alcanza la madurez sexual hasta cerca de los 55 años. Los investigadores usaron los anillos de crecimiento anual depositados en las escamas del pez para determinar la edad de los celacantos, igual que cuando uno lee los anillos de los árboles, dijo el biólogo marino Kélique Magé de la institución oceanográfica de Francia y Fremer, autor principal del estudio que fue publicado en estos días. Los celacantos aparecieron durante el periodo devónico hace 400 millones de años, unos 170 millones de años antes que los dinosaurios. Basado en el historial de los fósiles, se pensaba que desaparecieron durante la extinción masiva que acabó con cerca de tres cuartos de las especies de la tierra tras el impacto de un asteroide a final del Cretácico. Después de haber sido encontrado con vida, el celacanto fue catalogado como un fósil viviente, una descripción que ahora evitan los científicos. Por definición, un fósil está muerto y los celacantos han evolucionado mucho desde el devónico. Las aletas del celacanto tienen forma de lóbulo, lo que difiere estructuralmente de otros peces. Se cree que estos peces allanaron el camino para el crecimiento de extremidades en la evolución de los primeros vertebrados terrestres. Los celacantos viven en profundidades oceánicas de hasta 800 metros. Durante las horas del día permanecen en cuevas volcánicas, solos o en pequeños grupos. Las hembras suelen ser más grandes que los machos, llegando a cerca de 2 metros y pesando unos 110 kilogramos. Investigaciones previas habían sugerido que su esperanza de vida era de unos 20 años, con uno de los crecimientos corporales más rápidos entre los peces. No obstante, resultó que esto estaba basado en lecturas erradas, hechas décadas antes con otro tipo de anillos depositados en la escamas. Tras reevaluar la historia de la vida del celacanto, basado en nuestra nueva estimación de edad, parece ser una de las más lentas, sino la más lenta entre todos los peces. Tiene además una esperanza de vida centenaria. El tiburón de Groenlandia, un gran depredador de las profundidades oceánicas, es considerado como el vertebrado con una mayor longevidad en la tierra, con una esperanza de vida de 400 años. El celacanto fue el testigo de los cambios en los océanos por milenios. La anatomía de estos ejemplares se conserva prácticamente idéntica a los registros fósiles, pero, aunque parece conservar su apariencia desde hace millones de años físicamente, su información genética cuenta otra historia. Según observaciones recientes de un equipo de científicos de Toronto, los celacantos africanos ganaron 62 genes nuevos. Esto es así por los encuentros que han tenido a lo largo de 10 millones de años con una multiplicidad innumerable de especies diferentes. Las secuencias de su información genética sugieren que cuentan con los llamados genes egoístas. Estos son elementos de ADN parásitos cuyo objetivo único es hacer más copias de sí mismos. Este fenómeno se encuentra, entre otras, especies de animales marinos, sin embargo, es una realidad que está más presente en organismos más antiguos, como es el caso de este pez prehistórico. Tim Hughes, autor principal de este estudio, se mostró maravillado ante el descubrimiento de esta secuencia genética y dijo, no sabemos qué es lo que hacen estos 62 genes, pero muchos de ellos codifican proteínas de unión de ADN y probablemente tienen un papel en la regulación de genes, donde incluso los cambios sutiles son importantes en la evolución. Esto significa, por lo tanto, que el título de fósil viviente podría quedar atrás. Estos peces no se conservan idénticos a cómo eran en la prehistoria. El celacanto puede haber evolucionado un poco más lentamente, pero ciertamente no es un fósil. Si bien sus ancestros convivieron con otras bestias marinas, millones de años atrás, es una realidad que los contemporáneos han tenido que adaptarse, incluso genéticamente, a las nuevas condiciones ambientales. Y ya que estamos hablando de animales marinos, quería contarles que se encontró un molusco nunca antes visto. Esto reveló que Diplomoceras Maximum tenía una forma insólita, parecía un clip de estos que se usan para unir papeles. Con un caparazón distintivo en forma de clip, Diplomoceras Maximum vivió hace 68 millones de años. Era un amonite, un grupo ahora extinto de cefalópodos con tentáculos que dominó las profundidades de los océanos en la Antártida y fue contemporáneo del famoso tiranosaurio rex. De acuerdo con un estudio, la forma de Diplomoceras Maximum dificulta desentrañar su anatomía. Sin embargo, se descubrió que estos animales prehistóricos pudieron haber sido muy longevos. Se estima que tenían una vida de prácticamente dos siglos. Una investigadora dijo que era muy difícil no quedar fascinado ante la rareza del animal. Además, era tan alto como una persona. La investigación reveló que su caparazón, de metro y medio de largo, contenía docenas de costillas. Los resultados del estudio fueron presentados ante la Sociedad Geológica de América en una reunión virtual. De entre lo más interesante, resalta el hecho de que este molusco desarrolló una costilla nueva por cada año de vida. A comparación de otros moluscos, no es raro que haya tenido una vida tan larga. Sin embargo, lo que llama la atención de la comunidad científica es que esta especie era un cefalópodo caracterizado de manera general por tener una vida bastante breve. Ejemplo de esto son los pulpos o los calamares gigantes que apenas llegan a cinco años de vida. Por otra parte están los nautilus, famosos por una caparazón muy especial que pueden vivir hasta 20 años. Hasta ahora no se tenía el registro de un cefalópodo que superara este récord. Por esta razón, todavía no está muy claro por qué vivía tanto. Menos aún en las profundidades de las aguas heladas de la Antártida, donde debió ser difícil conseguir alimento. Se sugiere que es posible que tuviera un metabolismo muy lento que favoreciera espacios de tiempo prolongados sin comida en un entorno inhóspito. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema de hoy y si fue así, los espero otro día. Un fuerte abrazo. Gracias.